Guillermo Rocafort, ¿cómo estás camarada? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Eurico, y muchas gracias por tus amables palabras siempre. Yo tengo el mismo aprecio hacia ti. Bueno, aprecio, yo tengo respeto y admiración, no siendo la menor de ellas, por supuesto la personal y la humana siempre, ¿no? Y además que coincidimos prácticamente en todo, por no decir en todo, pero la académica también, porque Guillermo es abogado, es economista, es profesor universitario, ha sido legionario. Guillermo es de esas personas que lo ha sido un poco todo en la vida y todo lo ha hecho bien y lo sigue siendo, porque te quedan todavía muchos tiros que pegar. Y hoy, pues te pedía yo, bueno, si quieres luego hacer algún comentario sobre las golfadas de lo que hemos denominado ya algunos el putisoe, pero antes quiero yo hablar contigo del sí es sí. También tendremos que empezar a hablar del guau es guau. Bueno, hoy hemos conocido los datos del CGPJ, de los datos oficiales, para que, y la ministra insisto, Irene, que si quiere bolsa, señora Montero, no pueda seguir diciendo que son casos aislados, que son cuatro jueces fachas, dice el CGPJ que ya son 646 las sentencias revisadas a la baja y lo que te rondaré morena. Y esto todavía discutiendo si son churras o merinas, porque que yo sepa no hay una propuesta ni coherente, ni incoherente, ni mínimamente digna de tal hombre, encima de la mesa, pues no sé, para que le peguen un remiendo a esa ley o hagan no sé ya qué hay que hacer con eso, Guillermo. Pues ciertamente tenemos una ministra de igualdad que vive completamente alejada de la realidad y del mundo jurídico, lo cual es especialmente grave, porque ella es diputada, es legisladora, pero se ve que no tiene conocimiento. Ese es el grave problema del que adolece en parte este Parlamento, que no se conforma de verdaderos legisladores de derecho penal, derecho civil, derecho mercantil, de todas las ramas del derecho, porque ahí es donde se apoyan las leyes. El problema que tiene esta mujer es que desconoce lo que es ni siquiera una norma jurídica, ni la retroactividad de las leyes. Entonces, claro, y esto es algo que está muy expandido, especialmente en este Gobierno. Entonces han creado una ley, bueno, esta y todas, que chirrían con un ordenamiento constitucional como el nuestro y al final, en vez de aceptar y ser autocríticos, pues arremeten contra todos los poderes del Estado, ese poder judicial que tiene, según la Constitución, la capacidad exclusiva y excluyente de interpretar y aplicar las normas. Entonces, estos lerdos, o lerdas, mejor dicho, o lerdes, lo que quieren es proclamarse en un poder único de la estupidez y de lo que es el hecho antijurídico. Entonces, más nos valdría incapacitar a este tipo de personajes como Irene Montero, porque desde luego son un peligro público y para la Seguridad Nacional. De hecho, ahora mismo estas rebajas de penas de 600, que ya han calculado que van a ser 4.000, por mucho que use, digamos, sus terminales mediáticos, al final acabarán haciendo un grave daño a la nación española. Está claro. Oye, te voy a calentar un poco más, camarada, lo siento, vas a perdonar, pero es que estamos en lo que estamos. Luego, cuando salgamos fuera, nos pegará la bofetada, el relete. Por Ezbea, Irene Montero y que lo escuche Guillermo. Vamos a comentar mínimamente las palabras de la figura. Que las decisiones judiciales de rebajas de condenas a algunos agresores sexuales exigen una respuesta como Gobierno. Creo que debería ser una respuesta unitaria y que, además, nos permita preservar el consentimiento como centro del Código Penal. Y, por tanto, lo que quiero es que lleguemos a un acuerdo antes de darle la oportunidad a la derecha y a la extrema derecha de sumar sus votos para volver al Código Penal anterior. Quiero un acuerdo y para eso voy a seguir trabajando hasta el último segundo. Te iba a decir minuto, pero segundo. Segundo. Gracias, ministra. Podías haber dicho hasta el último frame, Irene. 24 frames son un segundo. Que tu chico trabaja en televisión. Le dices que te lo cuente esta noche y si se lo sabe. Oye, es... Quiero hablar bien, quiero hablar bien. Dice la menda esta, dice la paisana, que hay que dar una respuesta como Gobierno y lo dice como si fuera sexadora de pollos. Coño, que es ministra, pues que la dé. Absolutamente. La verdad es que en este Gobierno o en esta coalición se están dando fenómenos verdaderamente contradictorios en el ejercicio de la política porque parece que cada uno va por su lado. Incluso dentro de los ministerios socialistas cada uno parece que adopta atribuciones o competencias que no son suyas. A mí me gustaría destacar lo que dice esta erudita, esta jurista de reconocido prestigio que probablemente de seguir así llegará a ser jueza del Tribunal Constitucional porque tiene una carrera que va dirigida en el sentido que dice que en el centro de la ley del sí está el consentimiento. Vamos a ver, el consentimiento es la base del derecho civil, del derecho romano. Es decir, los contratos se cierran por consentimiento y todos los acuerdos humanos se basan en el consentimiento. Lo que nos está rememorando o nos está remitiendo esta jurista es quizá el derecho de los bárbaros, que es de donde se nutre Podemos y toda esta izquierda anticivilizadora, donde realmente se producían las cosas por rapto. El matrimonio por rapto es el matrimonio que al final se va a acabar imponiendo porque los Podemos son los herederos de ese derecho antirromano, de ese derecho bárbaro que se impuso al final por la caída del imperio romano. Yo es que cada vez lo veo más claro, realmente estamos ante una nueva invasión de los bárbaros desde el interior de nuestras naciones. Nada, pero a esta le preguntas quiénes eran las sabinas y te dice que eran unos bares de copas de Villaverde o de Usera. Claro, el consentimiento, pues si tú me pegas a mi nuevo fetado, me pegas un tiro y hasta me matas, joder, pues si te pueden, vas a ir para adelante lo normal por asesinato o por homicidio. Depende de lo que hubieras estado ahí pensándote el asunto y planeándolo y tal, ¿no? Lo normal es que a mí no me parezca bien, igual que no me parezca oportuno que me pegues un tiro y me mates. O sea, que lo normal es que yo no te consienta que tú me vayas a matar y mira que te aprecio yo a ti, pero claro, si me quieres matar, pues no te lo consiento, joder. Parece que lo único que han aprendido de derecho es la palabra el consentimiento, pero es que el consentimiento, o sea, y se agarran a eso como el que se agarra al clavo ardiendo de su propia ignorancia, es decir, el derecho tiene una cantidad e infinidad de matices y de interpretaciones. Entonces, ver a esta mujer repitiendo como que nos da la matraca todo el día con lo mismo, el corazón del consentimiento, esto de verdad ya es de esquizofrenia, de bárbaros del tercer milenio, que es a donde nos llevan a la barbarie y a la edad de piedra. Es que esta es una ministra de la edad de piedra, desde luego, de un proceso involutivo a una nueva edad media, podemita, donde realmente al final, pues no sé, nos vamos a acabar mordiendo la abeja a todos, porque es que esta mujer dice una cantidad de bobadas y además como le dan ese eco a los medios de comunicación, que parece que vaya, digo, directo al Tribunal Constitucional. No, pero a nosotros, porque es que, joder, es que nos da unas tardes impagables, porque nos reímos un rato, si no fuera porque el asunto no tiene ninguna gracia, porque hay 56, casi 60, me parece ya, violadores en la puñetera calle antes de lo que les hubiera tocado, o sea que, no hacemos farsa, pero es tragedia. Claro, hay que hacer una auditoría ya, y en PP y Vox se tienen que poner a filas una auditoría de la ley de los violadores, porque es la ley suelta violadores, una auditoría donde además se fijen zonas de peligro, porque de alguna forma están creando marcos, espacios públicos, como dicen ellos, utilizando su argot estúpido, están creando marcos públicos de inseguridad sexual, porque realmente ahora mismo, no sé, habrá que ir un poco prevenidos, ¿no? Es un fenómeno que tenemos que tener muy claro, porque este entorno, digamos, de peligro de asaltos, de violaciones, etcétera, etcétera, y de agresiones, lo ha creado este Gobierno, y es hora de que la oposición se ponga las pilas y solicite auditorías, pero desde ya, para la hora de hacer un seguimiento con estadísticas, para saber a partir de ahora qué reincidencias hay de estas personas que han sido sueltas. A través de esta ley, porque eso lo demanda la sociedad, o sea, que la oposición se ponga las pilas y se ponga a hacer los deberes, como se dice vulgarmente, y estadísticas. Que hagan los deberes. Grande Guillermo, que te veo en forma. Te envío un abrazo, cuídate mucho y hasta dentro de unos días. Un fuerte abrazo, Eurico, muchas gracias.